Odiémonos como se ha odiado, no será correspondido La espera después de tanto cariño inútil que se ha ofrecido Odiémonos como se ha odiado, el tiempo desperdiciado Paciencia por la promesa que debió ser y no se ha dado Odiémonos como se odia, la ilusión del regalo Aguardo del cumplimiento de la palabra de enamorado Odiémonos como se odia, perder vida haciendo daño Odiémonos ya de veras como se odian los adversarios Odiémonos como se odia, ser para quien no está contigo Tener como recompensa a tus afectos amor mezquino Odiémonos como se odia, que él siempre se vuelva instante Odiémonos como se odia, sin culpa sufrir castigo Odiémonos ya de veras como se odian los enemigos Odiémonos como se odia, sin culpa sufrir castigo Odiémonos como se odia, sin culpa sufrir castigo